Todo por la ciencia. Ok, vámonos. Vamos a recuperar las 8.000 que tenía acá. Y vámonos. ¿Quién es este? Ya no se puede. ¿Quién es este? ¿Quién es este? No está lo mismo. Y ahora puedo comprar 3 y 4. Ahora quiero subirle nivel al alguna arma. Una espada podría ser, ¿no? O un espadón. Esto tiene magia. Un poquito. El vergúdo de maraíz. Daño santo. Hoja negra de gárgola. Esta puede ser, ¿no? Fe. Me falta un runas. ¿Dónde está? Ok. 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 ¿Esto se le puede poner a este ceniza de guerra? Creo que no, ¿no? Ok. ¿Cómo puede morir a alguien acá? ¿Cómo puede morir a alguien acá? ¿O lo? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede morir a alguien? ¿Qué pasa? No. neutralización de daño mágico de quienes se han atacado por ella la reina renal encontró esta luna embrujadora en su juventud que luego terminaría hechizando a la academia esto todavía no sé de ricard espadón de fuego pasará de rica al señor la blasfemia en los ojos los restos de los numerosos héroes devorados se retorcen sobre la superficie de esta espada ahora comparten la misma sangre unidos como una familia se recuperan algunos puntos de vida saludar a un enemigo hechicería yermo de zarza sé quién era me faltan más este ya estamos sí sí y y y y y y y y Cuatro, ¿no? Entonces, mira esto de acá. Hicimos esto, pero nos falta por el otro lado. Vamos a probar el espadón. Cortador de cera cadáverica. Ah, ¿eso qué hace? Tres golpes igual. No, no, no. Cual es el ataque cargado de esto? Ah, es igual que todos. No, 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 no. No, no, no. Wow. Wow. No, no, no. ¿Dónde estoy? Acá me enfrenté a la gargola. ¿Que me dio esta espada? No. Me dio el hacha. No, ¿el hacha? Sí, el hacha. Yo lo que quiero saber es cómo llegar ahí. Cómo llegar acá. En realidad, puedo ver. me da flojera. Pero vamos a explorar. Sí. Este daño santo. No. 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 Tan rápido. Qué bonito. Medallón de ámbar villidián. Aumenta bastante el vigor máximo. Un medallón con ámbar villidián incrustado. La vieja sabia del terrárbol se convierte en ámbar. En la era de Godfrey, el primer señor de Elden se atesoraba como la joya más preciada. En su interior recibe una energía de vida primordial. ¿Este quién es? Este es otro espíritu. Porque este es Margit, ¿no? Que ya lo había matado. Una vez que no vamos a encontrar a todos los jefes. Y me lo encontré de casualidad porque estaba regresando a otra parte. ¡Ah, mira! Acá hay una gracia que no había visto. Margit. Pero me bajó bastante la verdad. Estaba bien confiado también. Pues sabía que tenía frascos, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el 1-2? Si este es el 3 y 4. ok El espadón Supongo que no ha sido la mejor arma para luchar contra ese marguito ¿Y esto? ¿De dónde me enfrenté a la bestia? Me acuerdo Algo ha aparecido No sé qué es ¿O qué suena? What? ¿O qué es lo que me enfrenté a la bestia? ¿No te ateneas? ¿En serio? Eh... Ah... Ah... ¿No puedo...? Ah... ¿Pero, ¿no? Por ahí quiero investigar ese sonido, no sé qué es ese sonido como de trueno. Pues ahí ya fui. Vamos por acá. No, no sé el bicho que marque ahí. ¿Qué por acá? ¿De qué hablan estos? Ya está. Ya está. Eso es lo que he marcado. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Dónde me suena eso? Ah, vamos por acá. Ah, vamos por acá. Ah, vamos por acá. Ah, vamos por acá. Vamos por acá. A ver. ¿Aparecen para siempre? No creo. ¿Y qué pasa si me da uno de esos rayos? ¿Este es un mausoleo o qué? Quiero cambiar de... ¡No! Asesino o cuchillo. ¡No! 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 ¡Qué chévere se mueve! ¡Ay! Me frago. La tipo me frago en mi combo. ¡Muartó! Ahí está Con un arquito tiene ¡Cuchillo negro! Esa daga debe ser muy nada Santo Y crítico Daga que alguna vez perteneció a una de las asesinas que mató a Godwin el Dorado en la noche de los cuchillos negros Un ritual que se realizó en su hoja deforme la impregnó con el poder de la runa de la muerte robada Una runa de muerte Se ve muy buena eh Supongo que puedo usar dos Dos nada más Ah estaba con una nada más Con una mano ¿Por qué no la puedo comer? Invoca el espíritu de Terolina la oncea de dedos Se usa para invocar el espíritu de docea que conoció el tinado que debía guiar que nunca conoció Usa encantamientos curativos y recipientes con agua bendita Ah, me cura A ver Esa va a ser la próxima Tumba de héroe canonizado Ok, vamos a completar esto Daño santo en esto ¿Es buena idea o no? Talismán de semilla carmesí Aumenta la recuperación de puntos de vida del frasco de los gramos carmesí Un talismán de color carmesí cuyo diseño está inspirado en una semilla del terra árbol Aumenta la restauración de puntos de vida del frasco de los gramos carmesí El terra árbol fue perfecto y eterno en algún tiempo Y por tanto se creía que sus semillas no podían existir Ok Las sombras se llenan de luz y conocen las debilidades Bueno, daño santo tiene sentido en esto Oh, de repente podemos ver esto Ok Estos tienen magia, creo, ¿no? Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Para qué es este camino oculto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? No lo entiendo No lo entiendo Ah, espérate Ah, ok Esa era de sombras Que si no le da la luz Que si no le da la luz No, este No le puedo pegar Supongo Oh, oh, oh Si, parece que no le puedo pegar. ¿Para dónde es? Ya estamos. Definitivamente parece una trampa. Cenizadas de soldado de Leyndel. Tienen un arbolito. Mentirasas. Tienes un arbolito. Tienes un arbolito. Puros mentirosos de acá. Tienes un arbolito. 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 Estas tumbas son una trampa. Esas tumbas son más largas que las cuevas. Definitivamente. Aquí no hay más cuchillas. Hay que eso. No hay más cuchillas. No hay más cuchillas. Doble. No hay más cuchillas. A ver si es o no. Ahí está. Ahí está. Ay, escalera. 50.000 runas ya. ¿Dónde estoy? Sí. No hay más cuchillas. No hay más cuchillas. No hay más cuchillas. No hay más cuchillas. IMAGES CREDIT. ¡Ah! ¡Qué pesado con un diametro! ¡Muerte! Oye, esta magia de fuego estaba bonita, ¿no? Hizo sus fuegos artificiales Ok A ver... ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde veníamos? ¡Ah! ¡Pero es sombra! ¡Hagámoslo! ¿Dónde hay luz acá? No me acuerdo No me acuerdo Right ¡No me acuerdo! ¡Hay algo que estaba en la izquierda! ¡No me acuerdo! ¡No es...! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Esta así! ¡О著 a eso! ¡No me acuerdo! ¡Golden! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Gran hacha de duelista! H de guerra diseñada por el combate de gladiadores Usada por duelistas exiliados del coliseo Un arma reservada para los duelistas campeones El ataque de carga es prácticamente violento Ok Si me iba, si me seguía Maledeto Solo tengo dos Héroe antiguo es amor Creo que con daños ancho estamos bien Oh Oh Que buena Caballero dragón antiguo cristo Pero por ejemplo en estas tumbas estas raíces están como que son del terrárbol también Bien No 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 No